Viral, viral, la amaneció hoy, y Yailin es criticada por tratar de enconder su rostro en un avión comercial, señores. Villalona, cuéntame. La urbana Yailin, al parecer, no quiere que la vean viajando en aviones comerciales. Ya que luego del romance con Anuel y luego con Tekashi, la urbana ha gozado del privilegio de viajar en jet privado, pues en esta ocasión, la más viral intentó ocultar su rostro de una persona que le estaba grabando en pleno avión comercial. Señores, viral esto en las redes sociales, ya que fue captada Yailin ahí viajando en un vuelo comercial, algo que es normal, usted puede viajar en un vuelo comercial, pero eso no entienden, porque tampoco es tan común que la gente esté viajando, todo el mundo esté viajando en un avión, pero ¿qué pasa? Como Yailin está vendiendo de que ella ahora es la cabra, de que ella es la quemagata, la vemos en discoteca enseñando Rolex y de todo, y todo tipo de reloj, todo tipo de prenda, y que ella es la vaina, entonces la gente, obvio, se va a curar si te ves en un sitio donde se supone que tú tienes que viajar en jet privado o en primera clase. Entonces, por eso es que viene la crítica, porque si usted fuera humilde, y usted, por ejemplo, yo soy Yailin, pero yo soy una tipa sencilla, yo viajo en jet privado, pero también viajo en un vuelo comercial y saludo a la gente, y normal, yo no ando en Japán, pero ahora, cuando usted vende esa altanería de que usted es fulana, y que usted no se monta aquí, que usted es lo que anda en Yiguago, cuando usted la vea en una guagua pública, o la vea en un avión comercial, a usted le van a dar, ¿me entiendes? ¿Verdad? ¿Qué tú dices? Te estás jurando, con Yailin también. Esto de Yailin me acuerda a mí, a lo que dice Karen Yapor, porque Karen ya por si lo dice, ¿qué dice la mamá? Ella, ella lo dijo, claro. Pero ella viaja comercial. Yo lo comercial normal, y su normalito. Ay, pero el pueblo tan claro. Pero que ella se está encondiendo, Yailin, o sea, le da vergüenza, le está dando vergüenza, de usted viene de abajo, mi hermana, que lo que usted sabe. Hermana, pero nada, yo estar montada ahí, pero la gente. Usted viene a estar de abajo, usted tiene dos pesos hoy en día, por una canción, ¿qué, por favor? Usted viene a estar de abajo, ¿cuál es la vergüenza? Dice que usted, porque usted dice que la vaina ahora. Es mejor que la gente la vea, tengo los comerciales, la vean compartiendo. Claro, con los camisetas. Y más, Yailin, que Yailin realmente es súper chévere. Lo que pasa es que ahora ella está en altita, ahí va, ¿no? Y seguro se va a prohibir hablar con la gente, pero Yailin es una tipa simpaticísima. Ella fluye. Ahí, así dale, avión comercial a la mamá. Uy, pone a la gente pan para en el avión. Viajate en tu avión comercial, ¿qué pasa? Estaba bien creído de parte de ella, y el tata cuando se la cara, como que lo que van a ir, no están actuando, soy la tipa curándose, curándose yo. Pone la canción, Yailin es mi problema, es mi problema, es mi trabajo para vivir, ya me digo para trabajar, es mi problema, es mi problema. Por la imagen, por la imagen, hay de Yailin, la imagen de Yailin, con la canción, la imagen, para curarnos nosotros. Yailin, que ya es que lo que hay que curarse contigo, Yailin, porque es que tú, que importa que tú te encontras, que te encondiste a la gente como quiera, te va a ver, porque es que es obvio que tú eres Yailin, quien más tú eres. Y usted, Yailin, y más con los ojos gris y ahora. Sí. Es que más se ve. Ay Dios, ¿por qué te hizo eso? No, pasó vergüenza, yo soy allí y medio. Uy, la gente sí, estamos activos, ya tú sabes. Estamos aquí, por lo medio para esto, fuera más. Si ya se hubiera curado con eso, hubiera sido mala, cheta que otra cosa. Es que escondiendo se ve. La gente, acá la gente no se descoyen. Y que está, ya no le den el permiso, la banda de permiso, y poco no está ahí, la montaña atrás. Se fue en otro lado. Ahora del aire, de que en el baúl. De todo con un vuelo comercial, de que en el baúl. Ay Dios mío, ay Dios mío, estoy mala, en la cabina vaca. Qué nota. Qué nota. Ding dong. Bing dong. Ya tú sabes, coge ahí, vuelo comercial. Ay no, no, no. Debió de, el chofer del avión, debió de decir, piloto, tenemos a Jailene con nosotros, porque estuvimos en el agua. Y empezaron a vocear, de todo, tichibirica, la perversa mejor que tú. Ding dong. Aparecen unos fanáticos, oíste. Oye, mira, mira, la gente tiene que mostrarse como es, realmente, en las redes sociales, más las personas que están en la vida pública, en las redes sociales, en el espectáculo, tienen que mostrarse como es, para que no pasen vergüenza. Miren lo que pasó el otro día con Alessandra, en un aeropuerto, que una gente la grabó, y ella se quilló, porque la grabaron normal, sin maquillaje, acaba de levantar, y se quilló. Miren a Jailene aquí, miren a Jailene aquí, donde se está encondiendo, tiene, la gente tiene que dejar eso, y mostrarse como es, porque es que las redes sociales son una cosa, y la vida real es otra, entonces, usted tiene que combinar su, 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 su realidad. Yo me paro, en la esquina de ahí, en el capacito, a comer fritura a veces, a mí no me importa, ahí me ve pila de gente, mira el loco de los usuarios, la gente está acostumbrada a verme, y la vida entera, a mí no me importa, yo me paro, porque yo no vendo esa falacia, de que yo soy fulano, yo vendo, exacto, exacto, ya, me entiende, entonces, se vende esa móvil, cuando usted, al final del día, la realidad es otra, están entendiendo, si usted en algún momento, va a coger un vuelo público, un bus, o, me entiendo, una guaguita, un motoconcho, ay, que la gente, cuando lo vea, lo vea normal eso, no es si, él es humilde, no humilde, porque tampoco vamos, a la humildad no va con eso, pero una persona, no es una persona, que no le paga, yo le sentía, venía para acá, y venía esa guaguita, del oncológico, y vengo yo, y venía esa doñita, parece que lo ponen, hay programas, las que están esperando, consultas, y venía esa guaguita, en la televisión, toda la flaquita, que está ahí, con el guaguita, yo me llamo, ya tenemos, dicen guaguita, yo sí, un día, yo me voy a montar, una guaguita, pero grabando, y me voy a montar, 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 en la calle, así no.